Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. No me vengas a platicar, que yo en tu vida fui tratado con honores, y tu regreso me lo pintas de colores. Eres una mentirosa, tú mereces otra cosa, que te hagan el mismo mal y el mismo daño. ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué me hiciste el mundo? El hombre se va.